Damos comienzo ya a lo que es la primera partida, vamos a meter a un Donkey Kong por parte de Lord. Nada de cosas, pensé que iba a volver nuevamente a ese Ike. Aquí es un Donkey Kong a lo que vemos. Donkey Kong igual es un personaje entre los pesados, un siento bastante bueno. Está rotando al final el recovery y lo logra hacer, eh. Wow, tremendo spike por parte de Lord. Se cae en segundos, toca el tiro de Kastur, nada de cosa. Y empieza a hacer daño. Se recupera Kastur, stock para él. Buscando combiar. Y ahí empieza. Como pega ese Chrome, recae inmediatamente con el Api. Se pega un poquitito buscando el Api, Matt. Estuvo cerca, sí. Nerg que podría continuar. Y eso lo va a matar. Eso sí, no va a poder recuperarse ahí Kastur y tenemos el 1-0 para Lord. Así es. Bueno, pues sí. Quiero ver. Nos vamos a la partida ya, ganando como mencionamos Lord 1 a 0 Convertimos inmediatamente los nombres Disculpen 20% nada de cosa Wow, spikeado Primer stock Así de rápido Está volviendo el combo si castud Pero no va a tener el mismo valor El otro generó un stock Se tomó la vía No alcanza a recuperarse ahí Y volados en estos momentos Está buscando el grab No se alcanza a recuperar Sí, se alcanza a recuperar Casi lo mata Tenía guardado un salto castud Casi mata eso Ya, smash Conectado Y eliminado Eliminado este donkey Y tenemos La gran Chrome Conectando por parte De este castud 1 a 1 No 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 Continúa entonces chicos Se pasó tremendo combo que conectó Tratando de buscar la entrada Lord ya conectó un 42% Saca la presión con el AP Pega fuerte, mira, nada de cosas, 79% Cómo lo tiene Pingüin llega al TAT Nos saluda y se da de caso y conecta al Smash Me refiriste a toda la energía, viste Chicos recuerden por favor Ingresar a Masterino, ingresar el código es gratis Y con eso Directamente apoyen el torneo Stock ahora para Lord Retoma las cosas Cuidado ahí, conectanme Siendo bastante daño 67% ya conectado El Smash full cargado No mata Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca Saca la presión de encima Golpea por un poco más de daño Alcansa a conectar el grab Persigue de manera maravillosa la verdad Saca flay Se queda con el stock Y ahora está cambiando de nuevo Lo va a lograr Salvado por la plataforma No se acaso recuperar Igualados en stock ahora La gran Donkey Kong Que difícil sacársela Transforma bien en combo Kazoo Nuevamente Logrando cambiar Más daño Saca la presión de Donkey Kong Con encima Pero en cualquier momento Lo mata Castle con el 2 a 1 Casi la expecta Pero totalmente prendido Tremendos combos el día de hoy Después de esta partida Chicos Nos vamos a ir al loser bracket Para que Tengan claro Donde vamos a seguir transmitiendo Está jugando Pepperoni Con HD2 Ganar Juan contra Felepanky Recuerda Estás jugando something Contra Decritos Estás jugando LitG Está esperando Pablo Y de ahí ya comenzamos Lo que son Top Pot Final Dora al parecer Va a ser un cambio de personaje No Va a poner los mismos personajes Chrome entonces En contra de Donkey Kong 2 a 1 Ganando Castle Inmediatamente Cambio de nombre Cambio de lado Correcto al Kino 22% Esto es un partido diferente Porque ha sido el hombre Que ha comenzado La mayoría de los juegos Entrando de Castle Ahora Tiro Castle Con un stock Nada de cosas 85% Está pero Muy prendido Este Chrome Oye como le conecto daño Segundo combo igual Se pasó Confirmo nuevamente Conter Ojo que eso Casi mata Se recupera más rápido Que Donkey Kong Al final Alcanza nuevamente A pegarle Todavía no le queda El stock Está al borde Una de si Una otra más Una más Se paró en la esquina No pegó eso Y ya está Dos stocks de ventaja En estos momentos Para Castle Para Casto Match que no conecta Conecta al Grab De Castle Sigue la extensión De daño 4452 Sigue confirmando daño 64% Oye no para Este Chrome Acá se agarra la presión Transforma Si aún tiene un Grab Lo lee rápido Y eso va a matar Si Partida Para Castle Nada de cosas 3 A 1 Se lo va a quedar Por el Winner Bragg 2 5 6 7 7 8 10 16 16